Hola, hola, buenas a todos, soy JuanCondo24, ¿qué tal estáis? Bueno, aquí os traigo otro episodio más de Promocionando Canales. Hoy toca a Humor Consolero, un buen nombre de canal, no muy original. Y bueno, aquí traigo a los dos compañeros que administran el canal, ¿cómo estáis? Bien, bien, hola. Bien, hola. Bueno, contarme un poco de qué va vuestro canal, ¿qué tipo de vídeos subís? Bueno, pues el canal es un canal comunitario en el que somos nosotros 50% dueños y mitad 50% los suscriptores porque hay apartados para mandar clips graciosos. Luego hay otro apartado, por ejemplo, de música con pistolitas del Modern Warfare 2. O sea, en general es el canal, es de humor, de videojuegos, vaya, lo dice el nombre y es, en resumen, eso, de risa. Bueno, hacemos... Sí, sí, dime. También hacemos partidas épicas con armas raras y ver cómo la gente al ver, por ejemplo, vamos con los escudos y la gente se une y acabamos todo el equipo con escudos. Un canal original, ¿no? Intentamos. Bien, al ser un canal comunitario, ¿pedís la participación de la gente? Sí, porque, o sea, creemos que la gente se anima a participar, a darse a conocer también, porque pondremos su canal en la descripción de los que mandan clips. Y bueno, en realidad que se ría toda la gente con los clips de los demás. Ah, bien. Bueno, tenéis 508 suscriptores. ¿Lleváis mucho tiempo en YouTube? ¿Cuánto tiempo lleváis? Pues... Dos semanas. Dos semanas, sí. Dos semanas, está muy bien, ¿eh? Sí, bueno, porque nos ayudó también un poco, o sea, un poco mucho el clan tango batido, que son neta y prieto. Sí. Metiéndonos en un concurso que va a ser en poco tiempo, va a ser, pues, nos ayudó bastante, la verdad. Y ahora nos vas a ayudar tú también bastante, así que... Bien. Ahora os voy a hacer la pregunta que hago todas las semanas, que me gusta mucho. ¿Por qué creéis que la gente debería ver vuestros vídeos? ¿Qué tienen de especial? Hombre, lo primero de todo yo creo que es que son originales y graciosos. Y te hacen reír, que es lo que la gente busca. ¿Y tenéis variedad en los vídeos? Sí, pues, o sea, los dividimos en clips. Luego hay otro que se llama Sinks, o sea, que es lo de la música y las pistolas. Y luego ya, lo que es la variedad de otros, que ahí hacemos gameplays de risa de lo que nos apetezca, la verdad. O sea, sí, hay variedad. Ah, bien, bien, ya, ya estoy observando. También subís noticias, subís tutoriales, por lo tanto, la verdad es que hay mucha variedad de vídeos. Te lo subís de todo un poco, ¿no? Sí, un poco, sí. Bueno, pues, eso está bien. Con tal de pasar un buen rato viendo los vídeos, ¿no? Sí, claro. De eso supongo que va el canal, de Humor Consolero. Por cierto, muy buen nombre. Y, bueno, ¿por qué? Una preguntilla así más personal. ¿Por qué habéis puesto Humor 2.0? Ah, bueno, porque estábamos buscando un lema y Camar soltó así de sin quererlo ni beberlo y dice Humor 2.0. Ah, y así, así, así quedó. Y así se ha quedado. Muy bien. Bueno, pues, si no queréis añadir, queréis añadir algo más, algo para convencer a los que estén viendo este vídeo para que visiten vuestro canal y se suscriban. Pues, que lo diga Camar. Pues que si tenéis cualquier idea, por estúpida que os parezca, si nos las enviáis por mensaje privado, por estúpida y muy estúpida que parezca, la podemos hacer. O sea, que si cualquier idea que tengáis, nos las mandáis y a lo mejor la habéis reflejada en un vídeo, con vuestro nombre debajo, claro está. Cualquier idea estúpida, ya sea ir con señuelos en el Black Ops, un gameplay a señuelos, matando gente, ¿no? Claro. Y ahí a tu y yo por ahí. Bueno, pues, muchas gracias por estar aquí conmigo. Nada, a ti. Y nada, nos vemos en el próximo capítulo de Promocionando Canales. Hasta luego. Adiós. 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 Adiós.